Seguimos con información en vivo y en directo, esta vez nos vamos junto a Carlos Gil, hubo reunión de autoridades, ¿qué novedades Carlos? Buenas noches. Finalizar la reunión que se ha llevado a cabo entre los alcaldes del área metropolitana, en donde el alcalde Juni Fernández en conjunto con los mismos han tomado nuevas determinaciones. Alcalde, muy buenas noches. ¿Cuáles serían las nuevas determinaciones en cuanto a horario para este fin de semana y por supuesto la semana venida? Bueno, hemos hecho una evaluación, hemos hecho un análisis de todo lo que ha sido el impacto en los contagios, los enfermos y toda la logística que se ha desplazado estos días para poder tratar este tema y vemos que todavía la curva sigue manteniéndose latente, por eso es de que se ha tomado una determinación ya de que de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 11 de la noche es la circulación. De 5 de la mañana a 11 de la noche, lunes a viernes. Sábado y domingo, o sea, este sábado que viene este domingo, 5 de la mañana a 7 de la noche. El próximo sábado y domingo lo mismo, de 5 de la mañana a 7 de la noche son los horarios que están en este momento permitidos para poder circular y hacer sus actividades económicas en todos los rubros que hay en Santa Cruz y en todos los municipios de la región metropolitana. ¿Se mantiene la prohibición al expendio de bebidas alcohólicas, alcalde? Se mantiene, hay restricción y obviamente eso está previsto en la resolución que se hemos sacado donde se prohíbe el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas, actividades masivas y algunas actividades permitidas van a funcionar con el aforo que está en el reglamento de 30%, de 50% y otras hasta el 70%, depende de qué rubro y qué actividad tienen. ¿La propuesta se la va a llevar a cabo también para mañana la reunión de COE? Sí, mañana vamos a llevar esta propuesta al COE departamental, nos vamos a juntar con todos los sectores, vamos a escuchar también cuáles son los indicadores, cuáles son el análisis que han hecho ellos respecto al comportamiento. Muy bien, la palabra del alcalde municipal Johnny Fernández, hay nuevos horarios, cambios, tanto de lunes a viernes como también sábado y domingo, como lo vemos ahí, pero vamos a ir al detalle y nos vamos en vivo y en directo hasta sala de prensa junto a Yesenia Pereo. Muy buenas noches para conocer precisamente estas medidas que se han tomado en las últimas horas por parte de la alcaldía municipal. Yesenia. Buenas noches, Frédéric, y a toda la población, así es, nuevas medidas que se determinan a partir de una reunión que se lleva adelante esta tarde, una reunión acertada, pues la medida no es solo del municipio de Santa Cruz de la Sierra, sino también de municipios del eje metropolitano, lo que también conlleva a un trabajo mucho más efectivo en cuanto a medidas restrictivas que se vayan trabajando en conjunto debido al movimiento que existe entre varios municipios. A continuación, revisamos el detalle de estas nuevas medidas que comienzan a partir de lunes 28 de junio al viernes 2 de julio. La circulación del transporte será de 5 de la mañana únicamente a 23 horas, ampliando una hora más, permitiendo que la población se pueda movilizar y a partir de las 23 horas totalmente restringida la circulación y el transporte, no solo en vehículos, sino también en bicicletas y de forma peatonal. Todos deben estar en su casa a las 23 horas. Las actividades económicas funcionarán de 5 de la mañana a 22 horas en Santa Cruz. ¿Seguimos? ¿Qué pasa el fin de semana? Sábado 26, domingo 27 de junio, el sábado 3 de julio y el domingo 4 de julio, La circulación del transporte será de 5 de la mañana hasta las 19 horas. Las actividades económicas únicamente hasta las 18 horas y con el 30% de su capacidad de aforo. Además, recomendar que los espacios como restaurantes donde la población debe retirarse, Frédéric, el barbijo, deben tratar de contener todas las medidas de bioseguridad, es decir, si se está en un ambiente cerrado, la distancia entre mesa y mesa, y si se está en un ambiente abierto, por supuesto, un poco más de distanciamiento y también, por supuesto, cumplir con todas las medidas de bioseguridad en cada una de las mesas, en el caso de los restaurantes y los cafés. Sí, Frédéric, está restringida el consumo y el expendio de bebidas alcohólicas, como lo anunciaba hace minutos nada más el alcalde Johnny Fernández, y algo que es muy importante, que estas medidas no solo deben acompañar con el cumplimiento de las mismas por parte de la población, sino también en la mejor medida de bioseguridad contra el coronavirus, la vacunación. Por eso es que también queremos detallar, Frédéric, a toda la población, cómo es que avanza este proceso de vacunación en Santa Cruz y a nivel nacional. A continuación, los cuadros de Bolivia. El universo vacunable en nuestro país es de 7.180.428. De estas han recibido la primera dosis 1.684.182%, es decir, únicamente el 23,4%. Quienes están totalmente inmunizados, es decir, que han recibido las dos dosis contra el coronavirus, solo 631.864 personas, es decir, el equivalente al 8,8%. ¿Qué ocurre en Santa Cruz? El universo vacunable es de 1.622.000 personas. De este universo vacunable solo han recibido la primera dosis 444.626 personas, y han recibido, es decir, el 27,4% de la población en todo el departamento, no solo en la capital cruceña, sino también en todas las provincias. La segunda dosis la han recibido 168.076 personas, es decir, el equivalente al 10,4%. Un proceso de vacunación todavía lento, pero sí avanzando de forma segura, pues vemos en los puntos de vacunación, Frédéric, que la población está acudiendo a vacunarse. Pese a las limitaciones que existen en los puntos de vacunación, hacemos nuevamente el llamado, Frédéric, a la población para que acuda a estos centros, reciba la vacuna, se inmunice contra el coronavirus, y lo haga, obviamente, contando con todas las medidas de bioseguridad recomendadas al momento de hacer la fila, el distanciamiento y el uso del barbijo, que en ningún momento se debe aflojar. Perfecto, Yacenia, completa la información, el contacto desde Sala de Prensa.